¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en este canal y activar la campanita de las notificaciones. Antes de que pasemos con la información, quiero recordarles que nos pueden seguir en nuestras distintas redes sociales y así estar completamente conectados con nosotros y en sintonía con la mejor información. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como KaroGZ247 y así podamos estar mucho más comunicados con las mejores noticias de lo que va pasando en México y en el mundo entero. Y vamos pasando con el tema del día de hoy y es que definitivamente amor con amor se paga. Y si hoy el presidente López Obrador está recibiendo un montón de elogios, está recibiendo un montón de apapachos del pueblo de México es porque él se lo ha ido ganando con pulso. Esto que te voy a platicar no lo vas a ver en ningún noticiero de la televisión porque ya sabemos cómo son, ya sabemos cómo se las gastan y porque las buenas noticias pocas veces deciden compartirlas. Y como en esta ocasión es una buena noticia que enaltece, que pone en evidencia el gran trabajo de Andrés Manuel López Obrador pues se van a quedar calladitos. Vamos viendo esto y es que resulta que una señora hizo todo lo posible fíjense nada más en un segundito, hizo lo posible por dar este mega regalo. Mujer logra que el presidente le firme su peje alcancía para regalársela a su esposo. Una mujer en Veracruz esperó por horas el presidente para que le firmara una peje alcancía que pretende regalarle a su esposo por el día del padre. De acuerdo con la ciudadana Jarocha, es el mejor regalo que él puede esperar. Para muchos mexicanos es una ilusión poder ver al presidente y acercarse a él durante alguna de sus giras por el país. López Obrador, a diferencia de los presidentes que le antecedieron, se ha caracterizado por una cercanía a la gente, particularmente con los mexicanos más pobres. Además, luego de su visita del titular del Ejecutivo, ahora la alcancía ya está firmada, lo que hace al detalle mucho más especial y hasta un objeto de colección. Yadira Pérez esperó al presidente, quien se encontraba de gira por el estado de Veracruz, para revisar los avances de los trabajos en la carretera Cardenal-Posa Rica. Perdón, Cardenal-Posa Rica. Llegué desde temprano para que el presidente me firmara la alcancía con su imagen y se logró. Casi me atropellan, pero valió la pena expulso. Asimismo, alcancía en forma del presidente. Tiene una de las frases más polémicas mencionadas por el mandatario, pues dice Me canso, ganso. Y aquí alcanzamos a ver, pues, en la parte de la alquijada, abajo de la mejilla, está la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos viendo, vamos escuchando un poquito más de esto que se comentó. Es el mejor regalo del Día del Padre, dice esta mujer que se llama Yadira, y que consiguió, lo logró, hacer que el presidente Andrés Manuel López Obrador le firmara esta pejealcancía para regalársela a su esposo. Y mencionaba la nota, pasó horas esperando que llegara nuestro presidente y tratar y esforzarse lo más posible para acercarse a él y decirle que quería que por favor le firmara esta alcancía. Si hubiera sido un Enrique Peña Nieto, un Vicente Fox, un Salinas de Gortari, un Cacalderón, pues le hubieran voltado a ver hasta con desprecio y le hubieran dicho, a ver, tú, cosa insignificante, ¿por qué me estás hablando? Pero López Obrador hizo lo que ningún otro presidente se hubiera animado a hacer y es para en todo, vamos escuchando, vamos viendo y claro que sí, te firmo esta alcancía, claro que sí, te pongo un mensaje sumamente lindo pues para que se la puedas regalar a tu esposo. Y esta no es la primera vez en la que el presidente López Obrador se detiene y demuestra que para él lo primero son las y los mexicanos. Hace unos días, y eso estuvo circulando en distintos medios de comunicación, que un piloto le pidió al presidente enviar un mensaje a su madre, Lupita te manda un saludo, le dice. Este piloto detuvo al presidente, le dijo, a ver, es que mi mamacita santa, lo quiero mucho a usted, por favor, presidente, un videíto mandándole un saludito. Raimundo, el piloto del avión que trasladó al presidente de la Ciudad de México a Veracruz, le pidió que enviar un saludo a su mamá, quien siempre lo ve en las conferencias mañaneras. Esto estuvo circulando en redes sociales. Gracias. Lupita, te mando un saludo con tu hijo, con tu niño, Raimundo. Y es que son estos pequeños detalles los que a lo mejor muchos ven como insignificantes, pero para el pueblo de México son de verdad cosas sumamente hermosas. ¿Por qué? Porque es un presidente que es próximo a la ciudadanía, que está cerca de nosotros, que se interesa por lo que nosotros queremos, por cualquier cosa que para nosotros sea importante. Él le da precisamente esta importancia, él lo escucha, él busca, 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 que nosotros como mexicanos, bueno, pues estemos completitos y que no nos haga falta nada. Amor con amor se paga y hay que recordar hace unos meses te platicaba cómo inclusive hasta dónde llega el amor de las y los mexicanos por el presidente que le hicieron una figura de 14 quilates que vale aproximadamente unos 200 mil pesos. Una empresa dedicada a la venta de joyería, cachas para arma de bélicos y cinturones en Jalisco, puso en venta una figura del presidente hecha de oro de 14 quilates con circonias en 200 mil pesos. La empresa se hace llamar en redes sociales Cachas Mallorquín y Mallorquín Joyerías, publicó un video de pocos segundos en el que muestra la figura del presidente de la república junto con otras joyas. Esto es valer su peso en oro, peja de 14 quilates con circonias 200 mil pesos y juego de cartier con circonias de 14 quilates en 650 mil pesos mexicanos, indica esta publicación en Facebook. De acuerdo con su información en la red social es una empresa de artículos de alta gama trayendo una variedad desde chapa de oro hasta joyería de superlujo en oro y diamantes en la que también realizan trabajos de cachas en oro, cadenas y esclavas. Amor con amor se paga y aquí estamos viendo esta figurita de 14 quilates de oro del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se había visto que hubiera peluches de algún presidente, cuando se había visto figuras de oro, de 14 quilates de oro con el rostro de algún presidente, cuando se habían visto alcancías que fueran la mejor opción para regalar para el Día del Padre para muchos ciudadanos mexicanos. Es que amor con amor se paga y esto está siendo posible gracias a que tenemos un presidente que demuestra que se preocupa por el bienestar de las y los mexicanos. Con esto concluimos, yo soy Carolina García, los invito a suscribirse en este canal y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de los contenidos que vamos a generar y compartir para todos ustedes. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. Les repito, Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como carogez247.